Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta siga Ven, te invito a bailar, el ritmo que te traigo, que es bueno para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura, ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimiento sexy Este ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, moviendo la cintura, así, así, moviendo la cadera, así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Ay, para que lo bailes, ayer en la colonia Landorina, para la familia Cabrera Martínez, para doña Carlota Así, levantando las manos, así, con movimiento sexy Así, 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 moviendo la cintura, así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, como movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Ahí, para la colonia Barrera Para la colonia Buenos Aires Ahí, para la corregidora 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 Ahí, para la corregidora